Otro producto, otro análisis, otra chollo review para HiloDeChollos.com Tenemos una lámpara solar que detecta movimiento y se ilumina de la marca Empow, que tiene 20 LEDs y que tiene aquí esta pequeña placa solar para recargar la batería que tiene internamente y poder funcionar un montón de tiempo toda la noche. ¿Y esto qué es? Pues alguno no lo conoce y se va a sorprender. Esto viene muy bien para muchos chalets, para casas por ahí, para pasillos, escaleras... Está genial, es un invento muy chulo. Podéis ver más reviews de estos aparatitos que tenemos en el canal, si lo buscáis. Pero este en particular tiene varias cosas chulas. Tiene un ángulo de 120 grados de iluminación, porque veis que tiene aquí esta forma. Y simplemente el detector de movimiento recarga, funciona perfecto y ocupa muy poco. Esa es otra de las ventajas. Bueno, vamos a hacer el unboxing y os cuento todo esto. En el unboxing, pues ya veis, abrimos aquí la cajita. Esto por aquí, viene perfectamente empaquetado para que no se rompa durante el envío, digamos. Esta caja nada, esto está vacío. Aquí viene con el típico plástico, así de burbujitas. Y viene el pequeño manual de instrucciones. Ahí veis lo que es el producto. El manual, pues bueno, para el que lo quiera ver, se lo voy a poner aquí, modo de iluminación. Esto. Introducción, el que lo quiera ver, que le dé al pause. Esto resiste al calor, resiste a la lluvia, resiste a las heladas, resiste a lo que le eches. Porque está pensado para ponerlo en exteriores. Bueno, no hay más en el manual. Viene una pequeña bolsita con un par de, lo veis ahí, de tornillos, iba a decir, con dos tacos, para atornillarlos si queréis a una pared, por ejemplo. Y viene el producto en sí. El producto. Tenemos por la parte de atrás un botón para encenderle o apagarle. Tenemos este agujerito de aquí, que es para colgarle de un gancho, de un simple tornillo, de un cuelgue. Plas, lo podéis poner en plan, vamos a decir, temporal. De poner y quitar, poner y quitar. Más luego, ¿qué más tenemos por aquí? El sensor de movimiento, que es esta pelotilla blanca. Lo que son los LEDs, que son 20 LEDs. Dos y dos a cada lado. Más luego los que hay aquí, que serán 18. No los he contado, pero si lo queréis contar. 6, 6, 12. Y 4, 8. Y nada, la placa solar, que está aquí arriba. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues bueno, tú primero así, si lo dejas puesto, lo tienes que poner en una pared, en un sitio donde dé el sol. Por ejemplo, en esta habitación está Andel Sol. Esto ya se estaría recargando. Internamente tiene una pila. Que, bueno, no se puede ver directamente, pero si quitáis estos cuatro tornillos, seguro que la podríais ver. Y entonces, esto no tiene más ni menos. Cogeis, apretáis aquí este botón. Y esto ya está funcionando. Entonces lo dejáis. Bueno, esto ahora mismo no va a funcionar porque hay luz en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que detecta la luz. Y como hay iluminación, no se pone a funcionar directamente para no gastar esa batería que tiene. Lo que voy a hacer es bajar la persiana y ya veréis como al bajar la persiana va a detectar movimiento y se va a iluminar. Para probar que funciona, pues ya veis que es tan fácil como apagarle y encenderle. Entonces se ilumina, se apaga. Voy a coger, voy a bajar la persiana y fijaros como me va a detectar el movimiento y se va a encender. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está, funcionando. ¿Veis? Con la persiana bajada. ¿Cuánto tiempo dura? Me parece que eran 30 segundos o 60. Eso seguro que viene por aquí en el manual. Vamos a ver, modo de iluminación. Me parece que la descripción del producto en la web de Amazon, que por cierto tenéis la descripción en la descripción del vídeo, podéis entrar desde ahí, lo pone. Me parece que eran 30 segundos lo que aguanta. Aquí viene, 30 segundos, efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que yo me estoy moviendo y que estoy muy cerca de ello. Esto está pensado para ponerlo en una pared. Me voy a intentar quedar lo más quieto posible. A ver si funciona. Lo que pasa que 30 segundos es un poco rollo estar aquí esperando. Pero ya os digo que a los 30 segundos esto se debería de apagar. No creo que lo haga porque estoy aquí al lado y me estará detectando. Pero bueno, ya veis, vamos a analizar otra cosa. Ya veis que la luz que produce es bastante potente para el tamaño que tiene. Son LEDs de color blanco, como podéis ver aquí. Si lo acerco, ahí veis todos los LEDs iluminando. Y entonces ya os digo que hay bastantes modelos de lámparas de este tipo. La ventaja mayoritaria que yo le veo a esto, que casi no ocupa tamaño. Veis, me cabe más o menos en la palma de la mano. Ocupa poco. Ilumina bastante bien, ilumina muy bien. Para una zona que queráis simplemente iluminar de paso, de que vais andando por ahí y queréis que le dé la luz. Sería perfecto. Y que es que os despreocupáis, no hace falta instalar cables, no hace falta instalar nada. Porque esto directamente lo colgáis de la pared y ya te va a iluminar todo el camino. Veis todo lo que puede iluminar. Y además es eso, que se recarga por placa solar. Voy a subir la persiana y ya veréis como va a detectar la luz. Y bueno, se va a apagar o igual dura esos 30 segundos. Ahora lo vemos. Perfecto. Habéis visto que rápido se ha apagado. Ha sido subir la persiana, entrar un poco de luz y ya directamente, ¡pum! desconectado. Perfecto. Así no consume batería durante el día. Entonces, esto lo veo yo muy bien. Para casas, para chalets, para un piso difícil, pues ¿dónde vas a poner esto en un piso? Como no se ha hablado de una ventana o en un cuarto que le dé mucho la luz, puede servir. Para un local, probablemente yo lo que le voy a poner es en una tienda, en un local. Entonces, esto va a ir como puesto así en vertical. Cuando es durante el día, se va a recargar y cuando por la noche pase gente delante de la tienda, con el sensor de movimiento, lo va a detectar y se va a iluminar. Va a llamar la atención, que es lo que buscamos. Que la gente pase y diga, anda, se enciende una luz. Pues bueno, es una tontería, pero funciona. La cosa es llamar la atención. Y nada, gracias por ver los vídeos. Ya hemos llegado a mil suscriptores, mil y algo. Y eso se hace muy fácil. Gracias a vuestro apoyo, gracias a vuestra ayuda y apretando un botoncito que hay por ahí que pone suscribirse. Y si le das al like, ya que te has visto todo este vídeo, para ver este aparatito, pues oye, te lo agradezco. Cuantos más likes, más ganas tenemos de seguir produciendo vídeos y haciendo cosas chulas. Así que poco más, ahí lo tenéis en PAO la marca, que si lo queréis comprar, pinchad en el enlace que tenemos ahí abajo. Y que si tenéis cualquier duda, pues simplemente lo ponéis en comentarios. Este botón ya solo, vamos, solo tiene la función de encender y apagar. Perfecto. Ahí se queda. Venga, hasta el siguiente vídeo, aquí en hilodechoyos.com. Hasta luego.